40 trabajadores han resultado positivo en la última evaluación que realizaron en la Red Asistencial de Salud ICA. Olinda Velarde, gerente de esta institución, indicó que el personal que elabora en los centros de salud vienen realizándose pruebas cada 7 y 15 días, de acuerdo a un cronograma interno, para de esa manera evaluar el estado de salud de quienes brindan la atención a los pacientes. Bien, nosotros en el primer nivel de atención se ha fortalecido al 100% todos los días en los establecimientos del primer nivel de atención en las postas, en Santa Margarita, La Tinguiña, Los Molinos, Macacona, Diario están haciendo en el triaje las pruebas rápidas. Igualmente nosotros tenemos puntos COVID trabajando articuladamente con las municipalidades y todas las entidades. Estos puntos COVID se han realizado y están programados también indistintamente en Santa Margarita, en Santiago, en Los Molinos, en todos los postas que se encuentran del primer nivel de atención. Las personas que atienden, digamos los enfermeros, los doctores, ¿hay casos de ellos contagiados también? Definitivamente, hay casos, estamos ante una pandemia de contagios a todo el nivel, también tenemos contagiados definitivamente con pruebas rápidas, pero gracias a Dios todos nuestros pacientes están siendo recuperados, nuestros trabajadores y atendiéndolos a primera línea, si no reciben su tratamiento oportunamente. ¿De qué manera se les está evaluando a ellos que ellos puedan estar libres de contagios para que puedan atender a los pacientes? Se les hace una prueba rápida, cada 15 días, cada mes, dependiendo del tipo de carga viral que ellos tienen, y estamos puntualmente registrándolos que todos por norma deben pasar a esos exámenes. ¿Hay un cronograma para esto? Claro que sí, tiene cada hospital su cronograma y evaluación que corresponde a cada profesional. También agregó que los trabajadores que dieron positivo a la COVID-19 se han recuperado luego de su tratamiento respectivo y han retornado a laborar. Definitivamente, nuestras oficinas administrativas, como toda entidad, siempre están en riesgo y por todos, hoy día puede ser en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, nos podemos contagiar. Sí hemos tenido trabajadores con respuesta rápida, positiva, a IGG, a IGM. De los más o menos serán 23 aproximadamente trabajadores que han resultado con la prueba rápida. Ahora última ha resultado cerca de 40 trabajadores, pero son sanos, estables. De todas maneras, en cumplimiento de los protocolos, les hemos dado el distanciamiento domiciliario, monitoreado, actualmente han retornado a trabajar porque no han presentado un solo sitio. De todos ellos, solamente dos trabajadores, que quiero ser clara y puntual, que sí han estado hospitalizados y gracias a Dios por la intervención oportuna, hoy han vuelto a trabajar después de la cuarentena establecida. Asimismo, aclaró que no hubo multas luego de la inspección realizada en el local administrativo de la red asistencial, pero que sí hubo observaciones que tienen que solucionar con prontitud. Bueno, yo quiero aclarar a los medios y quiero pedirle a cabo un llamado a muchos medios que en manera irresponsable sacan a ventilar cosas y hechos que no han sucedido. Efectivamente, tuvimos la presencia en las oficinas administrativas de las instituciones como Zunafil, la Direza, Municipalidad y Gobierno Regional. De los cuales ellos están en los medios donde ellos sí han agradecido la apertura, porque así somos los que hacemos gestión de manera transparente, no le tememos a nada. Han hecho su trabajo, nos han dejado algunas recomendaciones subsanables, nada graves, definitivamente, que a corto plazo se subsanará. Toda empresa tenemos, por lo de pronto, no a la perfección, al 100%, pero sí que esos son subsanables, pero sí aclaro y recalco que no ha habido sanción. Y eso tiene que estar clarísimo. Entonces, seamos responsables cuando tengamos que emitir una información. No nos han sancionado. Y aquellos que siguen insistiendo, pues tendrán que demostrar cuál ha sido la sanción. Se decía que la red existencial cuenta con un promedio de 100 trabajadores, pero no todos ellos están trabajando en las oficinas. Lo han probado y lo han comprobado el día de ver la misma Zunafil, que estamos respetando nosotros las normas ordenadas sobre el distanciamiento, el trabajo remoto, el trabajo que no es más que el del aforo total. Se supone que es un 40% y nosotros estamos a veces en un 20% y a veces en un 30%. Entonces, eso significa que sí estamos cumpliendo. Eso se está cumpliendo. Nosotros somos muy responsables y rigurosos de estar monitoreando día a día el cumplimiento porque también nos interesa cuidar a nuestro profesional como responsable de una entidad y estar cumpliendo en cuanto a la seguridad y salud del trabajo. Por el beneficio de la salud de los iqueños, esperemos que se continúen las evaluaciones al personal que elabora dentro de esa institución, así como también brindarle a ellos la seguridad para de esa manera la atención sea beneficiosa para todos.